Hola, buenas, bienvenidos a Glir Games, somos Eirin81, Glow9 y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con un juego muy interesante, Kodinka, que tenéis el tutorial en nuestro canal principal, Proyecto Glir. Y nada, vamos a ver qué tal esa partida que hemos grabado en Twitch en directo junto con la comunidad. Así que vamos allá. Yo tengo estas. Vale, y yo tengo estas. Y ahora ya tenemos que repartirnos tres de estas. Venga, vamos a dejarlas. Yo no las voy a ver, así que si quieres dejarlas. Las mías no las voy a poner porque sé que me las ves. Y esto es lo que podemos hacer, usar esto o esto de aquí, que es pasar uno al primero, el último al primero o girar cuatro. Vale. Y tenemos dos acciones. Mover, siempre tiene que ser una de nuestras fichas. O dar la vuelta. O mover, mover, o dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, puedes hacer la de cualquiera. Y mover y dar la vuelta. O dar la vuelta y mover, lo que querés. Lo que no puedes hacer es deshacer el movimiento que te hayan hecho antes. Sí, justo el movimiento anterior. Anterior, exacto. Así que, ¿empiezo? ¿Puedes hacer en diagonal además? Para el resto de gente, ¿ve mal el vídeo pixelado y con imágenes aún al del memoir o es mi conexión? ¡Guau! Creo que es tu conexión, Silma. Sí, es que a veces refresca. Refresca el directo. Porque a veces el sonido sigue funcionando, pero a veces se queda la imagen pixelada. Vale, Wichardo comenta... F5, bueno, depende de donde lo veas, si es en el móvil, ¿no? Sí, arrastras para abajo o F5. No tiene más. A no ser que tengas un Mac. Que si es un Mac no sé cómo se refresca. Quitamos por hechos de siempre el Windows. Ya. Vale, ya has solucionado. Perfecto. Te toca. Me toca a mí, ¿no? Ya me está tocando la moral. Ya me está tocando la moral a mí. Uf. Sí. Has hecho, ¿no? Sí, sí, sí. He hecho dos movimientos. Ya no he recibido. No he recibido. Es rompecabezas. La verdad que me he quedado con ganas de jugar otra partida de fitters, ¿eh? En serio, me ha quedado ahí la espinita bastante. Me ha quedado la espinita bastante. Te toca. Vale, pues yo voy a hacer esto y esto. Y ya tienes una. Y tengo una. Vale. Ya hago esto y ya tengo una. Es un Mac. Arriba en la barra de dirección hay una flecha para refrescar. Hasta va que dijera que era un Mac. Por si acaso, para que pasara. Vale. Para aquí. Y para aquí. Y para aquí. Que los dejo todos girados. Se me pega. Elena, muy buenas. Están los de Ludus Love en directo haciendo el tag de los olvidaditos para el que los nominasteis. Ah, qué guay. Guay. Como mola. Qué guay. Tengo otra ya. Mola. La verdad que estuvo guay eso. Otra. No estamos atacándonos mucho. Voy a tener que empezar a... A ver qué pasa aquí. Yo no sé de qué me hablas. Para. Yo no hago nada. En parte sería absurdo. ¿Hasta qué punto sería absurdo? Vale. Yo uso uno de estos para... Hacer esto. Vale. Vale. Podría trolear un poco. La verdad. ¿Cómo veas? Voy a usar esto. No, espérate. Este estaba bien. Este. No. Para, 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 para. Esto es así. Entonces, estas son blancas. Estas son moradas. Morada, morada, blanca, blanca, blanca. ¿Quieres decir dorada, no morada? Pero vale. Vale. Ahí está. Y ahora voy a hacer mi movimiento. Este ya lo he usado. Naranja. Movimiento. Sí. Vale. Luego esta para aquí. Y esta para aquí. ¿Cómo? ¿Puedes usar los dos movimientos? Sí. Es un extra. Soy idiota. Soy idiota. ¿Ves? Me pasa por andar mirando otras cosas. ¿Ves? 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 Te toca ir. Vale. Me la vas a liar. Una. Y así. Y tengo esta. Uff. Vale. Y tengo esta. Uff. ¿Te queda una? Sí. Me queda esta, sí. Me queda. Me queda. Me queda esa y me queda. ¿Qué jeta tiene? No veo bien, pero... Voy a usar esta para hacer esto. Eso es una. No, eso es un extra. Pues hago esto así. Y esta así. Vale. Yo voy a usar una de estas para hacer esto. Y... Te tengo. Ah. Te tengo. Me faltaba esta. Te tengo. Muy bien. Y cuando eso ha sido más complicada. Porque al haber hecho estas dos duradas ya las tenía giradas. Ya. Aunque me hiciste un trollo fino ahí con eso, eh. Pero bueno. Pero a ver, si este juego a dos... Si empiezas a jorobar un poco, te centras un poco más en jorobar que en tal, tiene más miguilla. Pero si vas un poco a tu bola, a veces puede ser que molestas. A ver, aunque vayas a tu bola siempre acabas molestando. De alguna manera. Sí. Sí, sí. Pero si son tres o cuatro, imagínate. Es lo que decías, Ilma. No, 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 al final llega un momento que haces así y ya está el liado. Y luego haces esa y ya está el liado. Pues hasta aquí esta partidina de un juego que la verdad que está súper chulo. La caja, además de ser muy cuqui con su imán y todo, la puedes llevar a cualquier lado. Y es un juego muy sencillo, muy visual, muy bonito. Sí. Y que ha pasado bastante desapercibido, eh. Sí. Que lo podéis... No mucha gente lo conoce, pero que está muy bien. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito, por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao.